Vamos hasta Cajamarca, donde delincuentes robaron 70 mil soles en un asalto a empresarios que salían de retirar dinero del banco. Este robo ocurrió en la cuadra 5 del Girón-Reina-Farja. Cuatro sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron un auto y apuntando con pistolas, lograron reducir a los dos empresarios cajamarquinos que habían retirado la suma de 70 mil soles de una entidad bancaria y tras algunos forcejeos, los delincuentes lograron apoderarse del dinero y fugar con rumbo desconocido. El asalto a mano armada fue captado por las cámaras de seguridad de varias viviendas en el Girón-Diego Ferré-Cuadra 5, donde se registró el asalto en horas de la tarde, generando el temor entre los vecinos que observaron el asalto. Los agentes policiales llegaron a este lugar para iniciar las investigaciones, ya que los delincuentes que se llevaron el dinero lograron escapar. En el video que registró el momento del asalto, se observa como fueron cuatro sujetos que ya venían siguiendo al auto, que finalmente fue interceptado para el asalto.